Yo era una de esas personas que de repente tenía como que disimular ante las personas de que la prótesis se me movía. Perro, y aquella pena. Y yo me tapaba la boca y me cohibía, ¿no? Y yo no me sentía cómodo. Pero ahora no. Hablo más, más alegre. Y como yo trato con el público, cuando me ve sonreír, me dice, oye, qué sonrisa tan chévere tienes tú. Y por eso es que Corega me ha hecho la vida feliz. Fortaleza, una razón más para sonreír Corega.